Y ahora, desde el Cloud Bootcamp Colombia, Carla Mamani Chávez, boliviana, profesional más valiosa de Microsoft en inteligencia artificial y aplicaciones de negocio, investigadora, experta en el desarrollo de soluciones low-code con Power Platform y reconocida en toda la región por sus grandes aportes tecnológicos a la comunidad. Carla, bienvenida a tu casa, como colombianos, es un gusto enorme tenerte con nosotros. Estimado público, recibamos con alegría a Carla y a su sesión sobre Codex, inteligencia artificial para generar código y automatizar tareas. Cloud Bootcamp Colombia, quien lo vive, es quien lo voce. Hola, hola Carly, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? No, pues yo muy feliz, muy contenta de tener este espacio y brindar un poquito de mis conocimientos en esta nueva herramienta, en este nuevo recurso de Azure que ha hecho un enlace con OpenAI. Y tenemos a nuestra disposición diferentes tipos de modelos de IA generativa, tanto como GPT, DALI o Codex para la generación de código que lo vamos a estar viendo el día de hoy. Súper, Carla. Yo no soy muy fan del código, entonces yo creo que estas herramientas como Codex van a ser muy, muy útil para personas como yo que no somos fan de echar código, pero que podemos utilizar estas herramientas para apoyarnos, para hacerlo de una mejor manera. Pero fíjate que ahí viene lo interesante, o sea, de Azure OpenAI, de cierta manera hemos explorado, por ejemplo, con GPT-4, DALI para la generación de imágenes, pero ahora con Codex para la generación de código, bueno, tú dices, ok, bueno, de pronto uno no es tan amigable al código, pero con Codex, decir, oye, de pronto tener esta entrada de un prompt o una pregunta o algo, y generar el código, ¿verdad? Se facilita bastante, Dani. Sí, sí. Sí, incluso para personas que están aprendiendo algún lenguaje de programación, ver la manera de cómo se puede hacer una sintaxis básica, cómo funciona y demás, y como bien lo dijo Dani, mediante un prompt, es decir, tú le dices a la inteligencia artificial, generámelo la suma promedio de estas tres tablas, tomando en cuenta este campo y demás, y es así como te da el query para que tú lo puedas ejecutar y ver realmente cómo se podía resolver este problema. Mira tú, y por supuesto, aprovechando el espacio, de hecho, el Cloudwood Camp Colombia siempre es como que con esa alegría y esa felicidad, qué justo tenerte aquí, Carly, y de hecho, nos has acompañado a lo largo de estos tres años que aquí quería yo aprovechar. ¿Cómo has visto esta evolución? Sí, bueno, básicamente empezó juntamente también con el Virtual Dev Show, que casi era post-pandemia. Saliendo a la pandemia. Sí, justo con el Virtual Dev Show ahorita. Una nueva realidad, se puede decir, de lo virtual a lo normal, entrando a un entorno híbrido y, pues, bueno, todo esto se lo hace para compartir nuestros conocimientos para la comunidad latina. Si bien no existe mucho contenido en otro tipo de idiomas, pero nosotros tratamos de compartir este contenido en español, español latino, para que más personas, más estudiantes puedan acceder a este tipo de recursos y herramientas y, sobre todo, que lo implementen en sus aplicaciones, en su día a día y demás. Entonces, dentro de la evolución que ha tenido este evento como tal que lo venimos llevando, es que hemos empezado entre un grupo de amigos y ahora se va expandiendo más y más y más. Y de todo corazón, como siempre, como cualquier organizador de estos eventos, de comunidades y demás, es poder llegar a más países y no solamente a los países que teníamos ya mapeados. Ah, qué bonito. Sí, con el tiempo hemos podido ver cómo se ha adaptado este evento a las tecnologías actuales y no es, pues, de igual forma que se hizo este año, buscando ir acorde con esta tecnología de inteligencia artificial que está siendo un boom. Y, pues, no sabemos la siguiente versión, la cuarta versión, quizás, del Colombia Club Buta, lo que se avecine. Entonces, va a ser también interesante lo que va a venir. Exacto, por lo pronto, este, como decía Gonzalo, él es nuestro, Gonzalo, nuestro, nuestro agente neuronal artificial para la voz, siéntete como en casa. Bienvenida a tu casa, este es tu espacio, este, y estamos nosotros muy felices de que estés aquí. En este caso, en este caso, para la sesión sobre códex con inteligencia artificial generativa y para ayudarnos a automatizar nuestras tareas. Sí, completamente. Es así, Daniel. Entonces, no sé si te parece que empecemos la sesión del día de hoy. Sí, estamos súper listos y, Carly, cualquier cosa que necesites, pues, aquí estamos en producción, al pendiente. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, que básicamente es denominada Códex IA para OEI, para generar código y automatizar tareas. Como ya me presentaron, soy Carla Vanessa Mamani Chávez, Microsoft Most Volume Professional en la categoría de IA Service and Business Platform, donde básicamente ese reconocimiento me lo da Microsoft por todo el tiempo que he venido compartiendo conocimiento y demás. Así mismo, soy a woman touchmaker por el lado del programa de Google, y también he salido entre las mejores 65 postulaciones de 10,000 en el programa GitHub Campus Expert. Hace no mucho, también he organizado el evento local del NASA Space App Challenge, donde he sido líder local. Y, pues, bueno, llevo ya varios tipos de certificaciones, tanto en lo que es Office 365 y demás. Actualmente, soy licenciada en informática y también soy data engineer en el Banco de Crédito de Bolivia, el BCP. Entonces, sin más, empecemos con la sesión del día de hoy. Uno de los nuevos skills o uno de los más trabajos, bueno, donde hay más trabajo, es en el tema de IA y es en el tema de data. Entonces, he visto por ahí en la página de este evento, que es el Cloud Bookout Colombia 2023, que están lanzando tres retos juntamente con la plataforma Microsoft Learn. Dentro de ellos se tienen los fundamentos de Azure, que todo mundo que esté iniciando, por ejemplo, si nos están viendo estudiantes y demás, todo el mundo debería saber el tema del concepto de nube. Una vez que nosotros tengamos claro qué es nube, qué son, cuáles son los tipos diferentes de nubes, los tipos de plataforma como infraestructura como servicio, software como servicio o plataforma como servicio, poder identificar cuál va a ser nuestra especialización, tanto en IA para ir generando soluciones sin la necesidad de saber retes neuronales, matemáticas, estadística y, por supuesto, Python. Simplemente nosotros lo que vamos a hacer en estos servicios de IA es poder consumirlos. Y en este caso, hablando de la inteligencia artificial generativa, es donde nosotros vamos a poder generar texto a partir de lo que es un prompt, tanto con el modelo que, como ustedes han podido ver en sesiones pasadas, con el modelo GPT, nosotros vamos a poder utilizar nuestra propia data, es decir, nuestra data de nuestra organización, para poder generar una IA generativa, pero con nuestra propia data. Entonces, esta data puede venir en diferentes formas. Puede venir en archivos PDFs, archivos Word, archivos planos.txt o en el mismo formato More Down. Así mismo, ¿qué pasa si yo tengo mis documentos o lo que quiera consumir dentro de una base de datos? Entonces, lo podemos migrar, esta base de datos local, lo podemos migrar a la nube con el servicio de Azure SQL Database y así poder tener la conexión. Y finalmente, también se puede ir viendo el tema de, justo ahorita se me fue. Perdón, se me fue con lo que les tenía que decir. Pero, básicamente tenemos eso. Sí y igual, la IA generativa, así como parte de comentario, es que se está apuntando ya a ser, bueno, tiene los lineamientos para ser una IA fuerte. Básicamente, la inteligencia débil o la inteligencia normal, como nosotros conocíamos, es básicamente la imitación de las capacidades humanas. ¿Pero qué es eso? Básicamente, el tema de que un ser humano puede ver, puede escuchar, puede tomar decisiones, etc. Y lo mismo va a poder hacer la IA generativa, pero tanto en específicos modelos y todo va a ser mediante PRONTS. Entonces, lo que yo les sugiero es que averigüen, básicamente, qué es los PRONTS, la ingeniería de PRONTS. O antes, bueno, algunos como también lo llaman la falsa ingeniería. Bueno, entonces, es así que vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Déjenme un poquito refrescar mi garganta. Le vamos a cambiar mi diapositiva. Y ahí sí les pido un poquito de paciencia, está súper lento mi computadora. Bien, como introducción, les menciono que básicamente acá, dentro de lo que se conocía como los servicios cognitivos o los Cognitive Search, ahora se han cambiado los servicios de IA Service. Y hablando específicamente dentro de esta alianza que tuvo Microsoft con Azure para poder crear o proporcionar el acceso a Azure Open AI. Básicamente, nosotros con esto vamos a poder consumir y tal vez personalizar modelos de lenguaje grandes o más conocido como LLM. Estos modelos que nosotros tenemos pueden incluir, por ejemplo, para el tema de texto, mediante GPT-4, GPT.3.5, que tradicionalmente se lo conoce, o en la plataforma de Azure Open AI se lo conoce como GPT-35 Turbo. Además de ello, es que nosotros vamos a poder generar rápidamente la conexión entre leía generativa con nuestras aplicaciones. Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, mediante una APRES, donde nosotros vamos a poderlo conectar a diferentes interfaces. Dentro de ello, por ejemplo, me da plantillas para que yo lo conecte directamente con C Sharp, lo conecte con Python, lo conecte mediante una APA y demás. Dentro de las características de Azure Open AI, podemos ver que dentro de los modelos disponibles tenemos a la serie de GPT-4, a la serie de GPT-35 Turbo, o también modelos personalizados que se van a ir ajustando a nuestros, bueno, a los precios que existen y demás. Tantos modelos como puede ser ADA, puede ser Ravinci, puede ser Babaesh y demás. También es que Azure Open AI está enfocado a entornos empresariales. Es decir, que nosotros podemos mandar nuestra data, nuestra data estructurada o no estructurada, independientemente. Y esta data que nosotros proporcionamos a Open AI no se va a filtrar, incluso se va a encriptar en un Bob Storage para que básicamente el tema de los datos de nuestra corporación y de nuestra empresa estén seguros. Y, pues, bueno, también hablando de Azure Open AI, ahora se preguntarán, pero ¿cómo nosotros podemos acceder a este nuevo recurso dentro de Microsoft? Entonces, lo que ustedes deben hacer, por ejemplo, es rellenar el formulario de, ¿cómo se puede decir esto? Rellenar el formulario de solicitud para que les den acceso a Open AI, mencionando de para qué, por qué y si tienen un caso de uso en particular, existe un segundo formulario donde ustedes van a poder mencionar su caso de uso especial que no está contemplado como los casos de uso tradicionales. Actualmente, también tenemos que hablar sobre el compromiso que se tiene con la IA responsable, que básicamente todos los modelos que nosotros vamos a generar estén en relación a la equidad, la confiabilidad, la transparencia, etcétera. Esos son básicamente los principios de IA responsable. Pero ahora nos preguntamos, pero ¿cuál va a ser la comparación entre Azure Open AI y Open AI, que es el proveedor? Básicamente, Azure Open AI proporciona a los clientes una inteligencia artificial de lenguaje grande, se podría decir, avanzado con los modelos de GPT, los modelos de Dany para la generación de imágenes y códex para la generación de código. Bueno, eso es lo que les puedo ir hablando. Vamos a ir a lo que es códex. Básicamente, códex es una extensión de lo que es el modelo de GPT, que básicamente nosotros nos vamos comunicando mediante un lenguaje natural. Es decir, le voy a decir a esta IA generativa, generámelo el código en Python de una función que tenga estas en entradas, valide esta cierta información y me devuelva tal campo. Entonces, todo eso lo que yo les he ido mencionando lo podemos hacer con el prompt y decirle lo que es el resultado que queremos. También, por ejemplo, dentro de todas las aplicaciones, ya sea GPT, ya sea DALI o ya sea Whisper para voz, es que también nosotros podemos ir viendo, por ejemplo, la zona de Playground para ir viendo los modelos y demás e ir entrenando. Entonces, lo primero que necesito para poder acceder a toda esta información es una suscripción gratuita en Azure. Lo segundo que necesito es poder yo acceder al formulario de registro y decir, quiero para este caso, entonces déjenme un segundo, voy a apagar la cámara porque es lo que me lo está lenteando a mí. Bueno, una vez que nosotros llenemos el formulario, se va automáticamente, pasado después del proceso, vamos a poder tener acceso a esta herramienta. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es que, uno, todo funciona bajo tokens. Esos tokens, por ejemplo, cuando nosotros vamos a empezar a indexar los textos que quisiéramos que se entrenen para el agente conversacional de nuestra organización. Entonces, todo esto lo hace mediante tokens. Y un token, ¿qué representa? Va a ir representando poco a poco las palabras que se tienen disponibles. Como, por ejemplo, hamburguesa. ¿Hamburguesa en cuántas partes se divide? En dos, en tres, en cuatro. Entonces, eso también lo podemos ir viendo. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más la implementación? Ah, sí, algo que es súper importante es los recursos. Básicamente, como OpenAI, con la integración de Azure, ha sido básicamente enfocada para organizaciones, todo lo que nosotros creemos tiene que estar bajo la misma organización. Es decir, si yo creo mi, bueno, pido con mi suscripción, donde no tengo acceso, por ejemplo, a las licencias de Power Platform, que se puede llegar a generar soluciones, es que no va a correr nuestro programa. O en Postman, si nosotros lo hacemos simplemente la ejecución del IP para ver qué devuelve, pero no estamos loggeados, nos va a devolver siempre error 404. ¿Por qué? Porque todo trabaja a nivel de organizaciones para que no se filtre ningún tipo de dato. Bien, dentro de los beneficios, es que tanto con Azure OpenAI, con sus tres modelos, GPT, DALE y CODEX, es que nosotros podemos optimizar procesos. Es decir, crear agentes conversacionales que simulen la atención al cliente, por ejemplo. O mejorar la eficiencia, hablando exclusivamente en el tema de CODEX, qué pasa cuando somos estudiantes o profesionales que estamos aprendiendo un nuevo lenguaje de programación. Decirle, este es mi código, quiero que me expliques de pi a pa lo que dice el código. O generámelo para estos casos de pi a pa lo que me diga el requerimiento y poderlo hacer. Ahora, uno de los casos de uso más frecuentes, más tradicionales, que a mí me ha gustado verlo, es que básicamente tú tienes tu código en Java y lo quieres migrar a XSharp. Imagínate que son mil líneas de código. Hacer la traducción de eso ya es por la muerte. Porque la síntaxis cambia, no la lógica, pero la síntaxis sigue en algunas cosas. Tienes que averiguar y demás. Entonces, les puedes decir a esta inteligencia artificial, ¿sabes qué? Traducímelo, este código en Java que tiene, no sé, mil líneas. Y quiero que me lo traduzcas como, ¿cómo se llama esto? Quiero que me lo traduzcas en una herramienta SQL para que haga las diversas consultas o diversas cosas en programación y demás. También, por ejemplo, y todo esto obviamente va a pertenecer a, bueno, va a realizar el proceso de reconocer el habla natural de la persona para que pueda entender lo que es la máquina. Algo más les quería decir, pero se me fue. Soy como una persona con vejez, se me van las cosas. Dentro de las aplicaciones, por ejemplo, como les decía, podemos ver diversos campos como servicio al cliente, desarrollo de software, análisis de datos y la automatización de procesos. Entonces, se preguntarán hasta este punto, pero, ok, la herramienta está hermosa, está perfecta, tiene su propio estudio, donde yo voy a empezar a hacer mis pruebas y demás. Pero, ¿cómo yo lo consumo a mis aplicaciones? Y es acá, en un apartadito del portal, ustedes lo van a poder ver, es que se tiene la opción de ver código. Es decir, yo voy a poder, mi entrenamiento y demás, y la data que tengo almacenada, voy a poder, otra vez se me fue la idea la que les quería dar, con esa data que ustedes tienen y demás, voy a poder exportarlo, por ejemplo, para C Sharp. Entonces, tengo la opción de, que me da el código de cómo yo puedo implementar esta solución en lenguaje de programación C Sharp. O, por ejemplo, en Python, que es el más buscado. O mediante una APA, mediante una CURL y demás. Sí, entonces vamos al siguiente. Casos de éxito. Básicamente, entre las empresas líderes en el mercado, como C Sharp, Microsoft y GitHub, han utilizado lo que es OpenAI para Copilot, para mejorar la eficiencia de sus equipos de desarrollo y optimizar la colaboración en proyectos de gran envergadura. Bien, dentro de la seguridad, como les decía, Microsoft se lo ha tomado muy en serio este tema de la protección de datos, estándares y demás. Es decir, que por eso tenemos que ser bien exquisitos al momento de pedir el formulario y decir, en esta suscripción quiero, porque yo estoy segura de que tengo Office 365, de que tengo las licencias de Power Platform, que tengo las licencias de Power BI, no sé, n cosas. Y dentro de las limitaciones y desafíos, es que por acá tenía, dame un segundo, por favor, la información bien relevante. Dentro de los límites o las cotas, básicamente se hace referencia a lo que es el valor que va a tomar esta limitación. Por ejemplo, el recurso de OpenAI por región y por suscripción es de 30. O el límite de tokens o de cotas que se puede utilizar en DALI2, en DALI, perdón, es de dos solicitudes simultáneas. Es decir, en una pestaña yo voy a estar corriendo n cosas y con otro equipo, o bueno, con la misma cuenta, pero en otro equipo, puedo realizar otras solicitudes. Es decir, puedo solicitar hasta dos solicitudes de forma simultánea. También dentro de esto, por ejemplo, hablando de los límites de cuota por regiones, si nosotros analizamos el modelo GPT-35 Turbo, podemos ver que en las regiones de Estados Unidos y demás están con la limitación de 2,400 tokens por minuto. Y en el modelo, por ejemplo, GPT-4, igual para los países de Estados Unidos, está con una limitación de 40,000 tokens por segundo. Ahora bien, hablando de los textos personalizados y demás, bueno, lo vamos a ir viendo más adelante con la demostración del día de hoy. También Azure Open AI, por ejemplo, lo podemos, no es migrar, pero lo podemos integrar con diversas herramientas, tales, por ejemplo, con Power Automate y con Power Virtual Agents. Que con Power Automate nosotros vamos a poder replicar ese procedimiento repetitivo, esa tarea que siempre tiene un ciclo y demás, y automatizarlo. Y en este caso me preguntarán, pero, ¿cómo yo voy a hacer que esto se conecte con mi aplicación? O bueno, con mi Power Automate y demás, para que yo tenga una interacción. Simplemente lo podemos ir viendo, ir viendo, otra vez se me fue, perdón, lo que les quería mencionar, ir viendo con qué herramientas lo podemos ir integrando. En mi caso, yo lo he utilizado con Power Virtual Agents, con Power Automate y con Power Apps. Pero también se puede ir implementando en los códigos de ejemplos de C Sharp, Python y demás. Entonces, ya para no ser la más larga, vamos a inicializar con lo que es la demostración del día de hoy. Es así como les voy a pasar mi pantalla, y el primer paso que vamos a utilizar es ir a crear el recurso. ¿Dónde creamos el recurso? En el portal de Azure, que le ponemos portal.azure.com Seguidamente, nos vamos acá en crear un nuevo recurso. Y dentro de crear un nuevo recurso, me voy a ir a la plataforma que se llama Ea and Machine Learning. Sí, Carly, no estamos viendo la otra pantalla. Ya, entonces voy a volver a compartir. Ahí vamos viendo esto. Ah, estamos en problemas, Carlitos. A ver. Ahora sí, ¿ven? Ahora sí. Ahora sí. Súper bien. De pronto, si le puedes hacer un poquito más grande nada más, y de ahí todo súper. Ya, a ver. Ahí me confirmas, por fin. ¿Está bien? Sí, un poquito, de pronto un poquitico más. Ya, ahí ya pienso, ¿no? Eso sí, ahí estamos súper. Gracias. Listo. Y dentro de lo que es Ea and Machine Learning, podemos buscar lo que es Azure, OpenAI, si le pongo ver más servicios, o ver todos los servicios. Ya aquí está, computer de acá. Y acá nosotros lo tenemos, Azure, OpenAI. Podemos crear este nuevo servicio presionando sobre su nombre, viniendo acá en el botón de más. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Seguidamente, pueden ver que acá tengo tres ejemplos de lo que es OpenAI. Pero en este caso vamos a crear este 0. ¿Cómo hacemos eso? Una vez que he escogido el recurso dentro del portal de Azure, voy a venir acá y le voy a dar en Crear. Seguidamente, como me lo está creando un nuevo recurso, me va a pedir los datos que corresponden. Que siempre es lo vital una suscripción. Si no tienen una suscripción, no van a poder hacer nada dentro de Azure, porque recuerden que Azure es pago por uso. Dentro del grupo de recursos, pueden escoger uno que ya hay o pueden crear uno nuevo, independientemente de lo que ustedes quieran. Básicamente, ¿qué es un grupo de recursos? Como siempre les menciono, un grupo de recursos es como una carpeta donde tú vas a ir poniendo todo mediante, por ejemplo, un ciclo de vida para tenerlo de forma más organizada. También hay que escoger, por ejemplo, el tema de los centros de datos. Hay centros de datos, bueno, regiones más que todo que cuestan más, hay regiones que cuestan menos. También un tema importante que ver ahí es el tema de la latencia. Entonces, por acá, por defecto, voy a crear en, si no estoy mal, esto es el sur de Europa. El nombre, ¿cómo quieres que se llame tu recurso? Yo le voy a poner X, Y, Z. Y el tipo de precio, esto es algo bien importante. Por ejemplo, Azure OpenAI tiene dos. No, o solo tiene uno. Creo que el Cognitive Service tiene el gratis y el estándar. En este caso, si no estoy mal, tiene solamente OpenAI en la versión estándar. Ahora, ¿qué pasa si a ustedes no les aparecen estos datos? Y les dice que ahorita simplemente tienen acceso a clientes potenciales y también tienen acceso las personas que se han registrado mediante el formulario para solicitar los créditos en Azure OpenAI y demás. Y una vez que ya escojan todos estos datos, le van a dar Siguiente, va a validar que toda la información está correcta y Next. Una vez que ya estemos dentro del recurso, yo voy a venir acá, Todos los Recursos. Voy a salirme de esto, déjenme un segundito. Ya. Voy a venirme, por ejemplo, por acá. Debe haber algo con que diga OpenAI. Acá, por ejemplo, tengo... Díjenme por acá. Este que dice Demo Prueba BCP. Y si yo me voy a ir acá a ir al estudio, que es como que la primera pantalla y un overview del servicio, automáticamente esto se me va a abrir en su propio portal. Es decir, cada servicio cognitivo y demás tiene su propio estudio para que nosotros podamos empezar a testear. Y como, por ejemplo, tenemos primero en el chat, en el Playground, que básicamente en español es el área de juegos, donde yo voy a poder, por ejemplo, guardar mi data y empezar a preguntar. También tenemos el tema de Completation, si queremos hacer un FiTuning y demás. También tenemos el tema de Dali, que básicamente su Playground es donde yo voy a poder generar diversas imágenes. Y acá en el Completation también yo voy a poder utilizar el tema de Codex. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo súper rapidito con el Playground de ChatGPT. Que básicamente, no tengo mi herramienta acá, pero es que, por ejemplo, tú le dices al modelo cómo quieres que se comporte. Puedes seleccionar un template que básicamente, a ver, escojamos el de Xbox. Le voy a dar acá a continuar para que ustedes puedan ver cómo es un mensaje de sistema, que básicamente nos va a ayudar esto como pronto. ¿Sí, Dani? Sí, ahí de pronto sí, igual, sí puede echarlo un poquito más grande. Gracias. Ya, dame un ratito. Me sacaré mi chamarra porque me está haciendo calor. Dame un segundito. Ahora sí, vamos a hacer más de zoom. Ahí, Dani dice, tú tranquila, yo nervioso. Ya, a ver, quiero hacer zoom. No, es que, gente, perdón, disculparán, pero ya estoy ciega, ya no veo todo el día, estoy con la pantalla, ya no veo. Y ahora sí, creo que sí, ¿no? Un poquito. Ahora sí, ahora soy yo el que se puso nervioso. No, mentira, no, todo súper. Listo, Dani, gracias. Bien, dentro de esto, por ejemplo, si escogemos un template, nos va a mostrar cómo deberíamos poner en este, en el mensaje del sistema. Bueno, que básicamente le dices, tú eres un agente personalizable, un agente de soporte personalizable de Xbox, que cuál es su primer objetivo, es ayudar a usuarios con problemas, sus experiencias con el servicio de Xbox y charala. Entonces, acá yo le puedo decir, por ejemplo, eres un agente de soporte técnico que brinda información con respecto al evento, al evento cloud. Y te limitas a tu rol informativo. Y acá, por cada cambio que hacemos en el mensaje del sistema, si yo le pongo acá guardar, se va a guardar los cambios y con eso ya estaríamos. Ahí le voy a dar guardar, le voy a dar continuar. Y listo, empezaríamos, por ejemplo, acá se le pregunta. Y si yo le pongo de hola, ¿cómo te llamas? Ah, me olvidaba, teníamos que poner, por ejemplo, acá en el sistema, también le puedo poner que tu nombre es virtual de show assistant. Asistente, ya no me creeré gringa, todo en inglés tampoco. Vamos a poner en español, asistente, le vamos a dar continuar y listo. Entonces, ahora sí le pregunto, mi pregunta va a ir a redundancia, hola, ¿cómo te llamas? Y él me tiene que decir, soy el asistente de virtual de show. Ahí está, miren. Hola, mi nombre es mi virtual de show assistant. Estoy aquí para ayudarte con cualquier pregunta o problema que tengas con relación al evento. El club bootcamp 2023 en que puedo ayudarte, me dice. Entonces, ahí podemos ir viendo de qué realmente funciona con lo que yo le diga, qué información tiene que dar y demás. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cuáles son los retos disponibles para este evento? Voy a poner acá más arribita, ahora sí. ¿Cuáles son los retos disponibles en la plataforma Microsoft Learn para este evento? Listo, vamos a ver qué nos responde. Ahí vemos que me dice, lamentablemente, como asistente no tengo acceso a esa información más actualizada sobre los retos disponibles. Sin embargo, puedo sugerir que visites la página oficial de Microsoft Learn y demás. Entonces, para estos casos, por ejemplo, si yo tengo retos, información adicional, información de mi empresa, de mis clientes y demás, que quiero que se consuma con estos datos, ¿qué hago? Me voy a la siguiente, en el siguiente apartado, que básicamente es que podemos cargar nuestra propia data. Voy a subir y acá tenemos el apartado de Add Your Data. Y acá yo puedo ir añadiendo, por ejemplo, archivos. Me dice, ¿de dónde vas a añadir? Puedes añadir de un Book Storage, puedes añadir de un Cognitive Search, o puedes subir archivos desde tu, de tu forma local, es decir, desde tu computadora. Entonces, para subir de forma local, lo primero que te pide es que crees un recurso de Book Storage, donde se va a almacenar la información, y un servicio que es de Cognitive Search. ¿Ese servicio o este recurso para qué nos sirve? Básicamente, toda esta información no estructurada que nosotros le pasemos a OpenAI, con el indexer va a empezarlo a estructurarlo por objetos y para que pueda encontrar el modelo y responder. Y demás. Y acá me preguntarán, pero, ¿y esto yo cómo lo pongo en mi aplicación? ¿Está bonito? ¿Está perfecto? ¿En el estudio corre todo? Ok, pero yo quiero que funcione en mi MVP, yo quiero que funcione en mi aplicación. Y yo te digo, perfecto. Si tú te vas acá en la parte de la historia del chat, nosotros tenemos la opción de View Code. ¿Qué es esto? Básicamente me da un código de ejemplo que yo lo puedo implementar en diferentes plataformas, simplemente copiando y obviamente cambiando el endpoint y la clave de acceso para que puedan acceder a este servicio. Entonces, por ejemplo, miren acá en Pandas, en Python, me da el tipo, la versión, la API, el tipo de API y demás. Y también, por ejemplo, en la parte de Message y para cualquier formato que elijamos, siempre va a haber Message. Me está diciendo el rol del sistema. Y acá es lo que yo le he pasado, que le he dicho, eres un agente de soporte técnico y demás. Y acá, en el rol del usuario, tengo que poner, por ejemplo, lo que va a tener de entrada. Es decir, que yo puedo crear en Python una cajita de texto y esa cajita de texto, el valor de esa cajita de texto es recuperarla y ponerle como en el tema de usuario para que pueda, ¿cómo se puede decir esto? Para que pueda leer la intención y el modelo, el LLM, pueda entenderlo y le pueda dar una respuesta. Pero no solamente es en Python, sino que también tenemos en C Sharp que hace lo mismo. Y para las personas que quieren implementarlo, por ejemplo, no sé, en Power Automate, pueden utilizar esta opción que es el CURL, que básicamente acá me da los 8 points, es el encabezado y el mensaje que yo tengo que copiar en mi flujo de trabajo de Power Automate. Y también me dan un esquema de JSON, que básicamente acá están todos los mensajes. Es decir, acá está mi contexto. Donde primero me dice, viene el prompt, qué tiene que hacer el agente. Seguidamente, la pregunta del usuario y su respuesta, pero la respuesta por el asistente. Y así, n veces va a generar el Cicl. Pero ahora me preguntarán, ¿pero por qué esta changa nos está mostrando, por ejemplo, el tema de chat GPT, si su sesión era códex? Perdón, tengo que refrescarlo. Porque quiero que entiendan que básicamente la idea generativa funciona con el procesamiento del lenguaje natural. Y se preguntarán, ¿pero qué es esa vaina? ¿Qué es eso? Bueno, básicamente el procedimiento, el procesamiento del lenguaje natural es la comunicación humano-robot más avanzado. Es decir, que nos podemos comunicar en el mismo idioma, escribiendo, hablando y demás. Sí, y con eso va a poder interpretar estos modelos y va a poder decir, ok, me está diciendo eso y voy a generar eso. Entonces, para ello, para generar el código, nos vamos a ir acá donde dice completations. Y dentro de eso vamos a escoger el modelo que yo tengo por defecto, GPT model, que se ha entrenado ya en su FITuning. Y acá, por ejemplo, tenemos ejemplos de cómo se podría hablar con el códex. Por ejemplo, yo le voy a decir que quiero hablar mediante un lenguaje natural para que me lo genere una consulta en SQL. Simplemente es un ejemplo, no es mandatorio que ustedes pongan eso. Y acá, dentro de esos numerales, van a poder observar que les da el prompt, el prompt para que me entienda la herramienta. Que me dice en qué primero quiere, porque obviamente SQL es grande. No solamente ese SQL es RRM y SQL, que son motores de base de datos, sino que también existe Postgres, María de Bel para Linux, etc. Pero específicamente, acá ya lo estoy dando para que me lo genere la sintaxis en Postgres. Y ahora digo, en Postgres tengo estas tablas con sus siguientes propiedades. Tengo la tabla de empleado con su atributo ID, nombre y el ID del departamento. Tengo la tabla de departamentos que tiene nombre, dirección y demás. ¿Para qué le estoy dando estos datos? Porque le digo que me haga un query que me liste el nombre de los departamentos, el cual tenga más de 10 empleados y estos empleados sean seleccionados por los últimos 3 meses. Entonces, si yo le pongo acá generar, automáticamente me lo va a generar el script, es decir, la consulta o el query para resolver esto. Para que me lance un listado de los nombres de los departamentos con empleados que tengan más de 10 empleados en los últimos 3 meses. Creo que dice eso la traducción en inglés, no estoy muy segura. Y acá me dice, acá está, ¿de dónde voy a sacar la información de departamentos? Sí, efectivamente le he dicho de ahí. ¿Qué voy a sacar? Voy a sacar simplemente el nombre del departamento. Seguidamente la condición. Dentro de la condición tengo otras subconsultas. Y dentro de esas subconsultas tengo otras subconsultas. Entonces, miren, son 3. Y así lo puedo ir diciendo. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero con SQL, sino que yo quiero con Python? Entonces, tranquilamente le digo, ¿sabes qué? Escríbeme una función en Python que revele una cadena. La función debería ser una solución óptima para términos y tiempos del espacio de no sé qué. Entonces, yo le pongo acá generar automáticamente al prompt que yo le he dicho. O sea, lo que yo le he dicho a la máquina que tiene que hacer, me va a devolver la respuesta. Y ahí está la función. En Python. Recordemos que Codex es muy bueno para Python. Así que, para las personas que están aprendiendo, pueden, por ejemplo, decirle, explícame este pedazo de código o cómo puedo hacer esto. También en el lado derecho podemos ver la temperatura y el tamaño de longs. De los tokens que nosotros vamos a poner. Por si acaso, no es ponerle texto por texto, o sea, porque está ahí y ya. Sino que también nos van a ir cobrando por los tokens, por las llamadas y demás. Y la temperatura siempre es aconsejable a 0.2 hasta 0.5 para que tenga un entorno intermedio, amigable y demás. Porque si le ponemos un 1, 1, 1, 1, 1 también creo que acepta. Pero si le ponemos 1, 5 o 2, ya nuestro sistema va a estar delirando. ¿Dónde vemos todo eso? En temperatura. Pues en este caso le voy a decir que ya no me lo genere código. Sino que me explique qué hace ese código. Entonces acá yo tengo, por ejemplo, que me explique este query de abajo y que me diga qué es lo que tiene. Le pongo generar. Esperamos. Y listo, ya está. La explicación más el query generado para ver, digamos, dónde tienen preguntas, dudas, quisieran aumentar su ritmo de estudio y demás. Simplemente, ¿cómo hacemos esto? Que empiece a generar nuestro código. Simplemente en el PRON yo le digo, quiero que me lo hagas esto. Y la inteligencia artificial, a medida de sus posibilidades, también lo va a ir haciendo. Bueno, eso sería mi presentación de códex. Si ustedes quieren implementarlo, no sé, en sus empresas o en sus organizaciones para hacerlo más rápido, pueden venir acá también en VueCode. Dentro de VueCode tenemos las mismas funcionalidades, Python, JSON, Azure Sharp o mediante una API que también lo podemos ir colocando. Y bien, entonces vamos a, voy a dejar de acá de descompartir y voy a volver a compartir. Ay, dispositivos. Compartir, voy a minimizar esto. Y voy a poner acá, listo, la pantalla que corresponde. Por ejemplo, otro de los casos de uso de códex es que podemos incluir la generación de código automáticamente para la creación de documento o bien resolución de problemas complejos y demás. Ojo, podemos utilizar esto dentro de entornos, dentro de entornos organizacionales porque todo nuestro dato y toda nuestra información se queda en una organización y no sale a otra. Bien, entonces, hablando específicamente de Azure Open AI, que hoy día hemos visto un pedazo de lo que es códex. Básicamente está potenciando la inteligencia artificial, tanto para entornos profesionales como también para entornos educativos, el cual nos permite, por ejemplo, optimizar sus procesos y mejorar la productividad a medida de la comprensión y la generación, bueno, y la generación de todo esto mediante lenguaje natural. Entonces, sí, no sé si existe alguna duda o pregunta que la voy a estar resolviendo por la parte de los comentarios para que no hagamos trancadera o para que no generemos mayor tiempo dentro de esta sesión. Espero que les haya gustado. Para utilizar, por ejemplo, los servicios de Azure Open AI, siempre, por favor, soliciten una suscripción que pueden hacerlo con sus cuentas educativas y decirles, quiero explorar en la solicitud y demás, más servicios, más recursos, porque quiero, tengo estos casos de uso, no sé, n cosas. Para no alargarlas, como les decía, les voy a responder por la parte derecha y eso sería todo por mi presentación del día de hoy. No sé si dentro de los anfitriones tienen alguna duda con respecto a códex y todo lo que hemos ido viendo. Wow, súper Carly, explicativa la presentación. De cierta manera para ver las diferentes soluciones que podemos contemplar con Open AI y con códex con ese autocompletado. Sí, 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 más que todo, yo le daría códex para una herramienta para hacer nuestra producción de código a diversos lenguajes de programación, también para ir aprendiendo de esta inteligencia artificial generativa, de cómo va sacando, por ejemplo, funciones, procesos, y decirles, bueno, o mencionarles, copiar tu código y decirle, esta es mi porción de código, ¿cuáles serían las mejores prácticas para implementarlo y que me explique y demás? Entonces, podemos ir haciendo todo este tipo de cosas y lo más importante es que nuestra información no se va a filtrar. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos ChatGPT, la información se queda guardada y puede volver a reutilizar esta información que nosotros le hemos proporcionado. En cambio, en entornos de Azure Open AI, no pasa eso porque tú tienes tu entorno personalizado donde no se va a filtrar la información. Es decir, que es una herramienta confiable donde nosotros podemos proporcionar nuestro código, nuestro trabajo, nuestros datos de la empresa, para ahí empezamos a hacer pruebas y demás. Súper. Y esa partecita de códex, del autocompletado, hace como que, o sea, asocia mucho a lo que vemos con el Gitco Copilot, ¿no? Como para autocompletar nuestro código en diversos lenguajes de programación. Sí, exactamente. Podemos hacer hasta un, no un clon, pero algo tal vez un poco más básico de lo que es Copilot y poderlo integrar, pero a nuestras propias soluciones. Cosa de que no salga hacia afuera la información o no fuguen o no se filtren ni nada. Algo así como el autocompletado de las consultas de SQL. Sí, 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 exacto. Por ejemplo, poder hacer SQL, Python, lo que ustedes gusten. Los lenguajes de programación que estén disponibles y una vez más, tal vez les dejo de tarea que puedan revisar la documentación, leer, porque esto ahorita está en etapa preview y solamente está disponible para clientes potenciales y para casos de uso justificables. Sí, aunque de hecho, ahorita, 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 sí ya está abierto. Todos pueden aplicar de cierta manera. Ok, entonces. Así como dato adicional. Así como dato adicional. Muchísimas gracias, Dani, por corregirme ese dato. Entonces, bueno, como les menciono, voy a estar respondiendo preguntas por la parte de chat. Eso sería todo a mi participación. Y una vez más, muchísimas gracias por sacarse el tiempo de escucharme, de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y demás. Ah, para nosotros un gusto, Carly. Este, un gusto una vez más. Si de pronto tienen preguntas, después también, ¿por dónde pueden contactar? Sí, simplemente busquenme en Instagram como arroba carly punto chaves uno con, con, y con esa información se dé, ya me encuentro. Súper. Muchísimas gracias, Carly, una vez más, por el espacio y por el tiempo. Sabemos que tenemos una agenda, bueno, que tienes una agenda súper apretada y que nos brindes un pequeño espacio. Vaya, es realmente apreciado para nosotros, así que, así, gracias. No, el gusto es mío, el gusto es mío de poder compartir un poquito de mi conocimiento y poder ir viendo y mostrándoles alternativas y que ustedes la puedan explotar de la mejor manera. Súper. Entonces, una vez más, mil gracias, Carly, y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. Y, bueno, esto con respecto a la sesión sobre códex, este, para la generación de código y la automatización de tareas, como hemos podido ver de manera general. Y, ahora, a continuación, para seguir con el evento, seguimos a la programación regular. Adelante, producción, con el resto de la transmisión. 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 Adelante, producción, con el resto de la transmisión.